¡Muy buenas fricoides! Hoy os voy a dar mi opinión extendida de Aladdin, ¿vale? Del live action, que bueno, esta película ya sabéis que a mí me decepcionó, ¿vale? Le puse el cubo así caído de decepción, pero no me llegó a parecer un truño como yo iba pensando que iba a ser un truñaco impresionante, ¿no? Y realmente la película, pues, tiene sus cosas buenas y como película individual puede estar más o menos bien para la gente que no conozca la original. Como adaptación, yo a la película le pondría un 1, un 1. O sea, han cambiado tantas cosas, incluso aspectos súper importantes del guión, ¿vale? Unas tramas de qué va la película, ¿vale? Todo esto lo voy a hablar hoy. Y han cambiado tantas cosas que la película se siente diferente. Es otra película diferente a la original. Yo soy muy fan de Aladdin, la original. De pequeño, pues, es la película, de mis películas favoritas de Disney, junto al Rey León. Y claro, yo era mi película favorita, el genio, todo, Aladdin, toda su historia. Me la he visto tropecintas veces y me encanta. Entonces, claro, que no hagan una copia tal cual, ya que empiecen a hacer una adaptación y cambien muchas cosas, ya a mí eso me chirría mucho. Yo soy más partidario de lo que probablemente van a hacer con el Rey León, que tiene pinta de que han hecho una versión actualizada con personajes realistas, ¿vale? Con animales realistas y ya está, ¿no? Todo pinta que va a ser eso. Entonces, soy más partidario a eso. Aún así, las cosas que han cambiado en la película, pues, hay algunas cosas que están mejor o peor y tal, pero es otra película diferente. Entonces vamos a hablar de ello, de las diferencias y por qué están mal ciertas narrativas, ciertas partes de la historia están mal en comparación con la original, ¿vale? Si tú tienes ya la original, que es una obra maestra, no la cambies. Esto siempre lo digo. Si es una obra maestra, no lo cambies, tío. Hazlo tal cual. Hazlo lo más parecido posible. Cambia lo menos posible. Porque si ya te desvías, vas a alterar las motivaciones de los personajes, el trasfondo que tienen y todo, ¿vale? Pero es que han cambiado muchos personajes, ¿vale? Muchos personajes. Hay otros que se mantienen a lo mejor un poco más, pero, bueno, es que han cambiado casi todos, casi todos los personajes principales. Así que, bueno, de todas formas, yo ya sabéis que le di un 5, ¿vale? Dos estrellas y media. Porque, bueno, os lo compartí en la comunidad de YouTube en su momento. A ver que quite el cubo para que podáis leerlo. Ayer vi a Aladín y, bueno, me esperaba un truño, pero no es tan mala. Le doy 5 estrellas. Bueno, son 5, ¿no? Suficientemente entretenida. La producción admirable. La verdad es que visualmente esta es de 10. O sea, la producción, el vestuario, todo eso es de 10. Una trama extendida adecuadamente, en según qué aspectos, ¿vale? Y momentos chistosos buenos. Sí que es verdad que hubo momentos que me hicieron gracia. Pero resulta inevitable compararla con la obra maestra original y me duele ver algunas partes maltratadas. Lo de las partes maltratadas me refiero a la versión extendida adecuadamente y algunas partes maltratadas. Bueno, es un poco de cada, ¿no? Y las canciones inventadas añadidas no tienen armonía con el resto, absolutamente. Las canciones añadidas, vamos, se nota que son de otro rollo. Son de otro rollo, no se parecen en nada, ¿vale? Tenemos en el contenido extra del Blu-ray, hay unas canciones que no se llegaron a añadir en la película original. Y tú las escuchas y dices, hostia, estas canciones pegan mucho, pegan muchísimo con el tono de la película, ¿vale? Joder, tío, haber utilizado esas canciones. Pero no, cogieron y se inventaron unas canciones nuevas. Pues nada, y luego el hecho aparte del doblaje, que es súper lamentable, ¿vale? Que eso lo, si tal, lo comento ahora al final del vídeo, ¿vale? El tema del doblaje, que eso ya es, eso es para dar de comer aparte. Bueno, primeramente, una de las cosas que no me gustaron es el tema de las canciones. Pues hay momentos, casi todas las canciones están alteradas, ¿vale? Todas las canciones están alteradas en la película. Y hay algunas que están extendidas, como cuando está Aladdin corriendo por ahí, por Agravanó y tal, corriendo y tal. No me desagradaron, ¿no? Y salta por los tejados y tal. Y pensé, bueno, está bien hecha la adaptación, ¿vale? O sea, me pareció bien, me pareció bien. Pero bueno, en general solo salvo esa canción y poco más. Bueno, y un mundo ideal a lo mejor también se podría salvar si no es por el doblaje, ¿vale? Que el doblaje, ya sabéis, a mí no me gustó nada a los cantantes que habían escogido. Teniendo a los actores de doblaje originales, están vivos. O sea, es que lo digo que están vivos, no es que yo desee su muerte, ¿vale? Pero, coño, que siguen trabajando hoy en día, ¿vale? Esos actores de doblaje, porque los escucho habitualmente. Bueno, y el José Mayusta hace mucho tiempo que no lo escucho por ahí, la verdad. Pero sé que el actor sigue vivo, ¿no? El hombre este sigue vivo, está en mayor y tal. Pero bueno, que sigue por ahí, que está disponible para hacer del genio, ¿vale? ¿Por qué cojones no os cogéis y los contratáis a los mismos? Coged a los mismos y ya está. Y les ponéis a mis maposes. ¿Sabéis que van a hacer un buen trabajo? Porque ya lo hicieron en su momento. Contratad a los mismos, macho. De verdad. No, tienen que contratar y encima cogieron al actor secundario de Will Smith. No cogieron al principal de Will Smith, no cogieron al secundario. ¿Vale? Al que hace a veces su voz. Fatal, fatal, horrible. Bueno, es que no me quiero meter mucho en ese tema del doblaje, tampoco, pero bueno. El caso es que las canciones, ¿vale? Están maltratadas, metiendo sobre todo el rap del genio. Bueno, eso fue lo peor del todo. Ya vimos en entrevistas que Will Smith dijo que él iba a dar su versión del genio, pero vamos a ver. Esto es algo que no queremos. Eso es lo que no queremos los fans, ¿vale? Han maltratado a la franquicia. Lo que queremos es un actor, habríamos querido un actor que no tenga personalidad. Un actor que sea capaz de interpretar lo más parecido al original, ¿vale? A la canción original. Y bueno, aquí, pues, claro, llega Will Smith y es un actor tan reconocido, tan famoso. Que aparte tiene su disco y tal, sus canciones de rap y todo eso. Y metió su estilo. Ha metido su estilo por aquí y por allá. Me parece súper, súper desastroso la parte en que está cantando la canción del Príncipe Ali. Él está ahí delante de todos, ahí bailando una coreografía. Como si fuera el director ahí orquestando todo el movimiento, todo el baile. Cuando en la original no es así, realmente. En la original, pues, está el genio por aquí y por allá. Mareando, ¿no? En plan chistoso. Y un poco en papel secundario, un poco como camuflado. Pero aquí no, aquí el tío está ahí delante de todos. Ahí yo soy el director del baile, aquí. Yo soy el protagonista. El protagonista es el genio. Que realmente, claro, la película... A mí lo que me dijo Belvis, que muchos lo conocéis en el canal. Me dijo que la película, en principio, iba a ser una película basada en el genio, ¿no? Iban a hacer algo parecido a Maléfica. Pues iban a hacer... Por eso, la película de el genio. En vez de ser Aladín iba a ser el genio. Pero luego se ve que cambiaron por la película de la belle y la bestia y tal. Pues... Readaptaron esta película. Hicieron ya algo parecido con... Pues con algo lo más parecido a Aladín. Por eso la película comienza con el genio, ¿vale? Que bueno, esto... Esta película... O sea, esta crítica va a ser con spoiler, ¿vale? Yo doy por hecho ya que después de un mes... Ya la película... La gente la ha visto, ¿no? Esta película. El caso es que... La peli empieza con el genio después y tal. Y bueno... Me sorprendió. No me pareció mal del todo, ¿vale? Esas partes tampoco están tan mal. El tema... La historia con la sirvienta de Yasmin... No me pareció tampoco mal, ¿vale? No me pareció tampoco... Que le dieron un poco... Le dieron más trasfondo. Le han dado más trasfondo argumental al genio, ¿no? Esas partes a mí tampoco me molestan del todo, ¿vale? Hay algunas que ahora sí que me chirrían, que lo comentaremos. Como la de Jafar y tal, bueno. Pero... Por ejemplo, la del genio en concreto no me molestó. Y tal. Ese ligoteo que tiene así con la sirviente y tal. Pues bueno. Pero... Lo que sí que me molesta es que... Cambien la original adaptación del príncipe Ali. Desastrosa. Súper lamentable. Cuando paran la canción y dicen al rey... Venga, que estamos esperando a que le diga hace el rey así en la... En el balcón. Hace así la... Madre mía. O sea, de verdad. La canción empezó a ser rap. Empiezan así a bailar con bailes de rap. Que no pegan en absoluto ahí en ágrava. O sea, en Arabia. ¿Qué pinta eso? Luego ves unos bailes que parecen así de indios o tal. De Bollywood. Así como de Bollywood. Y yo realmente como no consigo comparar bien de qué países pertenecen esos bailes y a cuáles no. Yo cuando lo vi a mí me gustó. A mí me gustaron esos bailes rollo Bollywood y tal. Me parecieron que pegaban mucho en la película esos bailes. O sea, esto se ha añadido totalmente. Esto no sale en la película original. Pero me gustó. Me gustó todo ese añadido. Me gustó. La verdad que pienso que pega con la película. Que pega. Pero cuando te escuchas el rap. A mí me explotaba el cerebro. Yo cuando escuchaba el rap decía. Es que esto no pega nada. Pero nada, nada, nada pega esto con Aladín. O sea, es que no pega nada en absoluto. Yo lo digo que tendrían que haber cogido otro actor para hacer del genio. Como por ejemplo Hugh Jackman. Actores que cantan excelente. Pero que no tienen ningún tipo de personalidad. Que no han sacado discos de música en el mercado. Ni cosas así. Los cuales se van a adaptar a lo que sea necesario. Y bueno. Desastroso. La verdad es que desastroso. Bueno. Muchas partes también. Otras cosas más que se han perdido. Sobre todo para mí. Estoy hablando de las partes más importantes. Que ya hemos hablado de las canciones. Que para mí son desastrosas. La escena feminazi. Esta del final. La canción que le han puesto ahí a Jasmine. Eso es súper, súper mega lamentable. Todo ese final que lo han cambiado. Luego hablaré. Vale. Más un poco más de eso. Pero vamos a hablar de aspectos importantes de la trama. Para que veáis por qué pienso yo. Como bueno. Esta película. Pues para gente que no conoce y tal. Puede estar una película entretenida y pasable y tal. Para poner un 5. Una película pasable entretenida. Y ya está. Y poco más. Vale. Y poco más. ¿Por qué? Porque por ejemplo. Han cambiado las reglas para pedir los deseos. Vale. Yo ahora mismo no la recuerdo muy bien. Como. Como las hicieron. Vale. Pero. Es como que tenías que frotar la lámpara al mismo tiempo que pedías el deseo. Algo así. Una cosa muy extraña hicieron en la película. Que yo me dejó un poco descolocado. Me dejó un poco descolocado. Pero estaba así viendo la película. Y decía. Bueno. No entiendo muy bien. ¿Sabes? Porque claro. Cuando frotas. Sale el genio. Vale. Pero aquí es como que tienes que frotar para pedir el deseo simultáneamente. Una cosa muy rara. Una cosa muy rara que hicieron. Que yo dije. ¿Quién se le ha ocurrido esto? ¿A quién se le ha ocurrido esto? De verdad. O sea. De la original. Que dejen. Que dejen de inventarse cosas de estas estúpidas. Bueno. Pero es que aparte. De que cambia la regla. Bueno. Eso. Eso es lo de menos. Bueno. Una cosa muy importante. Es. De la trama. Es. ¿De qué va la película? ¿Vale? Es que han cambiado las reglas. Los hitos. Hitos argumentales de Aladín. ¿Vale? Como el confías en mí. El. El. Las reglas de. Del. Colegueo. Pero. ¿La película de qué va? La peli va. La original. De la mentira. ¿Vale? La película va. De un chaval. Que. Cuando. Que es un diamante en bruto. ¿No? Que es un tío humilde. Y tal. Y realmente. Pues. Es un adolescente. Se ve que es adolescente. Y tal. Y cuando. Le dan poder. ¿No? Cuando. Cuando. Consigues dinero. O poder. O deseos. O magia. ¿No? Pues. Se lo cree. Se le viene muy arriba. Se le viene muy arriba. Y entonces. Él llega a creerse. O. Llega a mentir. En todo momento. Llega a creerse. Su propia mentira. ¿Vale? Es un poco. Una lección. Esta película. Es una lección. Porque claro. Todas las películas. Tienen sus lecciones. ¿Vale? Esto parece. Esto parece. Que los que estaban. Haciendo la nueva película. Parece ser. Que lo han opiado un poco. Lo han encontrado. Así un poco. Por encima. ¿Sabes? No se han metido. Muy de fondo en ello. ¿Sabes? Algunas escenas. Te las han cambiado. ¿Sabes? Todo el trasfondo. Que tenía la original. Toda esa profundidad. La película. Iba más de eso. Te hacía sentir mal. De verdad. O sea. Te hacía. Ponerte triste. De ver. Porque esto realmente. Parece una. Una bad movie. Una película de colegas. ¿No? De ver. Como Aladdín. Está. Interactuando con el genio. Constantemente. ¿No? Entre ellos dos. Y tal. También tenemos a. A Bud. Cuando están ahí. Ellos dos también. ¿No? Interactuando así. Escenas y tal. Está muy bien. ¿No? Pero. Pero total. Es. La película. Lo que te cuenta. Es la historia de amistad. Que llegan a conseguir. El genio. Y Aladdín. ¿Vale? Y que Aladdín. Llega un momento. En el que le traicionan. Traiciona su amistad. Por la mentira. Porque él se ha creído. Su propia mentira. ¿Vale? En la película. Ya os digo. Que en esta. Se toca. Se toca muy así. Mucho más de fondo. Porque como han metido. Otras subtramas. Como la trama. De que el genio. Está ligando. Eh. Otra parte por ahí. Al Jafar. Te la han cambiado. Ya no. No tiene. Esa. Sombría. Digámoslo así. No. Esa. Esa. Oscuridad. Que tiene Jafar. En el. En la original. Aquí no. Aquí es más. No sé. Un bici que está por ahí. Y tal. Bueno. No sé. Es otro rollo. ¿Vale? No es un villano más. Más malo. No es tan malo. No es. No parece a como tal. Sino que. Te lo. Te lo equiparan un poco. De tú a tú. Con el propio Aladín. Un poco que ha. Ha tirado por la senda mala. Del poder. ¿No? El Jafar. Y. Y aquí Aladín. Pues. Llega a mentir. ¿No? Al genio. Pero es que hay. Hay una frase. Hay un diálogo. Que es. Trascendental. Porque la película original. Cuando. Aladín le dice. Que. No va a poder pedir el último deseo. Porque lo ha estado pensando y tal. Y no va a poder pedirlo. Porque él quiere seguir. Seguir siendo. El príncipe. ¿No? Entonces el genio dice. Bueno. Y te lo dice con una tristeza brutal. Te dice. Bueno. Es algo que. Bueno. Que. No es la primera vez que me pasa. Y tal. Y. Y total. Ya has estado mintiendo a todo el mundo. O sea. ¿Por qué no me ibas a mentir a mí? Cogí. Se esconde. Pero en esta película. Cambian el mensaje. Cambian el mensaje. Y esto es lo importante. ¿Vale? El mensaje. Que transmites. ¿Vale? Porque aquí. Lo que. Le da más protagonismo. Al genio. ¿Vale? Como que él. Él es el. El que vamos. Él te cuenta. En esta versión. De live action. Live action. Te cuenta que él. Un poco más egocéntrico. Y tal. El rollo. Y tal. Dice. Yo rompí las reglas. Para salvarte del agua. Y tal. Como. A ver. Le estás. Le estás un poco echando mierda. ¿No? Le estás un poco echando en cara. Todo lo que has hecho por él. ¿Sabes? En la original no sucede. En la original se centran. En que. Estás mintiendo. ¿Vale? Estás mintiendo. Y eres mala persona. Por mentir. ¿Vale? En esta. En esta le dice. Tal. Le cuento un poco en plan colegueo. ¿No? Está. En esta. Es otro rollo. Es otro rollo. Le dice. Tal. Lo mejor es que seas tú mismo. Y tal. Y eso te está haciendo daño. Te está haciendo daño a ti mismo. No te das cuenta. Que te está perjudicando. Le dice. Le dice eso. Tal. Es en plan. Rollo psicológico. Como es en plan. Voy a intentar hacer como de. De padre. ¿No? O. Rollo paternofilial. ¿No? Este tema. El paterno. Le dice. Por eso. Un poco convenciéndole el rollo psicológico de. Tal. Te está haciendo daño a ti mismo. Y luego le recrimina de que. Yo rompí las reglas por ti. Para salvarte. Y tal. Un poco cogiendo protagonismo. El genio. Y te quedas así un poco como diciendo. Tío. El mensaje. Lo has cambiado tío. Lo has tergiversado. Lo has cambiado. El mensaje original. En la otra. Lo dejaban por los suelos. Te dejaban a Aladín por los suelos realmente. Aquí. Aquí no. Aquí no te dejan. Por los suelos. Sino que un poco te lo comentan y tal. Y un poco te llegas a ver. De punto de vista del genio. Un poco. Te apiadas un poco de Aladín. ¿No? Porque diciendo. Ay. Se está equivocando. El chaval. Está. Está equivocándose. Tal. No, no. En la otra son súper duros. En plan. Eres un mentiroso. ¿Eh? Eres un mentiroso. Tal. Y no es la primera vez que vas. Están mintiendo a todo el mundo. Y a mí. Tal. Hasta luego. Ahí te quedas. Y se mete la lámpara. O sea. Mucho más dura. Y realmente ese es el mensaje que te queda clavado. ¿Vale? Que están mintiendo. Y que no está bien. Lo que está haciendo no está bien. ¿Vale? Y entonces aquí ya es en plan. Bueno. Tan. Se ha equivocado. Pero bueno. Se lo puede perdonar. No. Al fin y al cabo. Y tal. Es otro tipo de mensaje. ¿Me entendéis? Un tipo de mensaje más family friendly. ¿Vale? Ya sabéis lo que está pasando ahora con Disney. Bueno. Tenemos otras cosas. Otro tema como el confías en mí. Aquí en esta película. Destrozado. Destrozado totalmente. ¿Vale? En la película original. A ver. Le dice. Confías en mí. Cuando van a saltar de la azotea ahí. De la casa y tal. Y luego. Cuando ya están dentro. Disfrazado del príncipe. Y le dice. Confías en mí. Ahí Jasmine. Activa algo en ella. Que dice. Hostia. Que ahí se da cuenta. Con la. Con el mismo plano. Eh. El director utiliza el mismo plano. Con la mano extendida de Aladín. Con la misma frase. Para que Jasmine. Se dé cuenta. En ese justo momento. En torno a los ojos. Y dice. Anda. Que tú eres Aladín. Tú no eres Alí. Tú eres Aladín. Ahí ella se da cuenta. ¿Vale? Es una escena magistralmente rodada. Bueno. Rodada en dibujos. Eh. Dibujada. ¿No? Digámoslo así. En la original. Y aquí. Es un plan. Confías en mí. La otra. Eh. Venga. Va. Me subo tal. Es un poco. Está muy desdibujada esa escena. Está muy. Muy perdida. ¿Vale? Además tenemos una escena. En plan chistosa. Muy desastrosa también. Cuando está con la. Con el mapa. Con el mapa. Diciéndole. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Eh. ¿Cómo se llama? El de Ababua. ¿Dónde está el reino de Ababua? ¿Dónde está el reino? Eh. Y le pone el mapa. Delante de sus narices. Es en plan. Sosteniendo así de pie. Entre el mapa. Está Aladín. O sea. Aladín. El mapa. Y Yamin. Y está. Una escena que se hace eterna. Que si lo ponéis ahora. Se os va a hacer eterna. Está Aladín así con el dedo. Señalando el mapa. No sé. No sé dónde está. No sé dónde está. Ababua. No sé dónde está. Está el genio. Con su conexión. Wifi. Desde la otra punta. Y tal. Una conexión. Sin sentido. Unos poderes. Inexplicables. Que no tiene sentido. ¿Sabes? La magia aquí. Se la pasan por los cojones. Las reglas mágicas. Se la pasan por los cojones. Aquí esto. Vamos a poner una escena chistosa. Yo no me imagino a Yamin. Todo el rato así. Esperando. A ver. Venga va. Que lleva ya media hora ahí. Esperando. A ver dónde está. ¿Sabes? Ababua. ¿Dónde está? Venga. Dímelo. O sea. Está así. Tenemos varias escenas. Que te ves la cara. La cara de la actriz de Yamin. Así como esperando. Madre mía. Esa escena. Desastrosa esa escena. Desastrosa. Y aquí. Cuando ella se da cuenta. Más o menos. De que. De que Ali es Aladín. Es cuando. Llega. El. Rajal. El tigre. Llega y lo huele. Y no le hace nada. Y no le hace nada. Entonces ella allí. Es cuando empieza a sospechar. ¿Vale? Eso me lo has cambiado. Y ya no. Ya pierde totalmente la magia. Es que no se dan cuenta. No se han dado cuenta. De que ha perdido totalmente la magia. Cuando. Del confías en mí. Esa frase de confías en mí. Es un. Es un hito. Es algo histórico en el cine. Es una frase histórica en el cine. Y la has destrozado. La has destrozado totalmente en este Lee Faction. O sea. Queda totalmente desperdiciada. O sea. Ahí infravalorada. Totalmente. El confías en mí. Bueno. Ya me subo a la. Me subo contigo. Pues sí. Porque yo ya sé que eres. Yo ya sé que eres Aladir. Porque es que el tigre no te ha comido. ¿Sabes? O sea. Yo ya lo sé. O sea. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Tío. Luego cambian los orígenes de Jafar. El. Mira. O sea. Me estoy dando cuenta de que no os estoy poniendo imágenes. Que tengo aquí algunas imágenes preparadas para poner esto de. De la body movie. El tema de Jafar. Eh. Y a mí. Bueno. Se me ha perdido totalmente para poner las imágenes. El caso es que. Tenemos el cambio de origen. De Jafar. Que aquí en la película. Pues resulta. Que él era otro ladrón. Era un ladrón como. Como Aladín. Y fue ascendiendo al poder. Y le cuenta la historia de que él quiere más poder. Y que tal y que cual. Bueno. Yo pensaba. Realmente también se. Se pierde un poco todo el aspecto ese de que él se quiera casar con Jasmín y tal. Está un poco así explicado de otra manera. ¿No? Está un poco contado de una manera un poco rara. ¿No? Y el matrimonio es bastante. Llega un poco a ser bastante surrealista. ¿No? El tema. El tema del matrimonio. Con. Con Jafar. Pero bueno. Porque él parece más que él quiere conseguir. Se acepta más en lo del trono que en lo otro. Y bueno. Está un poco contado de otra forma. Que a mí tampoco me llegó a convencer mucho. A mí me gustaba más el original cuando el Jafar se disfrazaba de abuelete. Y se metía en la celda y tal. Y le convencía. Aquí directamente él da la cara. Desvela. Desvela que él es quien quiere buscar la cova de las maravillas. Eh. Aladín. Se desvela. Se destapa. Y ya está. Aquí no hay ningún problema. Y bueno. El actor de doblaje es lo peor del universo. Es lo peor que nos ha pasado a los españoles. Desde hace unos años. Es lo peor que nos ha podido pasar a los españoles. Yo no sé cómo se llama ahora mismo ese actor de doblaje. No lo sé. Pero ahora es muy reconocido por el papel de Sheldon Cooper. ¿Vale? Que es una serie pues súper mega conocida. Llevan 11 o 12 temporadas. Y claro. Ya nos jodió. Voy a decirlo así de claro. ¿Eh? Sé que es culpa del casting. Del casting. Del director de casting. ¿Eh? Por haber elegido a este desastroso actor de doblaje. A mí el actor de doblaje. Yo pienso que es buen actor. Para según qué papel es. Pues para ser no el cupe lo hace de 10. ¿Vale? Pero ya nos jodió. Voy a decirlo así de claro. El papel de Kylo Ren. Ese actor de doblaje nos jodió el actor de Kylo Ren. Nos lo jodió. Pues ahora he llegado para joder al Jafar. Ahora he llegado para jodernos a Jafar. ¿Eh? Así de claro lo digo. Y ya no sé si es culpa. Tanto del director de doblaje. ¿Eh? O es que es culpa del propio actor. Que es que ya coge. El tío coge cualquier papel que le ofrecen. Lo coge el cabrón. Y es que llega un punto en que es para llamarle. Que tío. Eres un cabrón. Tío. Eres un cabrón. O sea. Ya está bien ¿no? Ya está bien de jodernos las películas. O sea. Es que llega un momento en que él mismo tiene que decir. Tío. Es que yo para ese papel realmente. Es que no me pega. O sea. Es que tú ves a Kylo Ren. El bozarrón que tiene. El actor. Y dices. Es que no me pega a mí ese papel. O sea. Es que no me pega. Voy a estar jodiéndoles a los fans de Star Wars. Y ahora les voy a joder a los fans de Disney. De Aladdin. O sea. Les voy a joder el personaje de Jafar. Pues. O sea. Realmente. Por favor. O sea. Ya no sé de quién es la culpa. Pero para mí son los culpables los dos. Tanto el director del casting de doblaje. Como él. Y luego. Igual. Me pasa lo mismo. Con el actor de doblaje. Que le ha puesto la voz a Will Smith. O sea. Vamos a ver. Este tío. Pasa lo mismo. Que se ve que quiere pasar y cobrar el dinero. No hay otro actor de doblaje por ahí. No hay más actor de doblaje. No tienen que coger. A los cuatro gatos que hay. A los cuatro mismos que hay. Macho. A los mismos de siempre hay que coger. Y ya nos jodió. Voy a repetir lo mismo. Con ese actor de doblaje. Que no sé cómo se llama. Ese actor de doblaje a mí me parece bien. Con Ewan McGregor. Lo hace muy bien. ¿Vale? Pero ya nos jodió. Yo por ejemplo. Jean Laker. El caballero oscuro. El papel que hace con el Joker. Es una mierda. Es una mierda. Y hay que decirlo. Es una puta mierda. El papel que hiciste. Con el Joker. El caballero oscuro. Es una puta mierda. Pues aquí. Has hecho dos cuartos de lo mismo. Las canciones que canta Will Smith. Están mal cantadas. Son una mierda. No tienen tono. No tienes alma para cantar. No vales. Tú no vales para cantar. No vales para cantar. Por favor. ¿Quién ha hecho el casting este? ¿Quién ha hecho el casting de doblaje? Porque es que de verdad. O sea. No tiene ni puta idea de cantar. De verdad. O sea. Por favor. Que pongan a otro tío. Luego. Aparte de que las canciones. Son lo peor adaptadas. Con el tema del rap y tal. Es que aparte. El doblaje es que está. En un tono neutro. El tío parece. No parece que esté cantando. Es que parece que esté hablando. ¿Vale? El tono de doblaje. Y ya nos jodiste. El caballero oscuro. O sea. Te la tengo guardada ahí. Te la tengo guardada. Que no sé cómo te llaman. Pero te la tengo guardada. Que es que tienes que. Un punto en que decir. A ver. No voy a dar la talla. No voy a dar la talla. Haciendo este papel. Me pasó lo mismo. Con el Joker. Del Jared Leto. No sé qué actor de doblaje pusieron ahí. Que lo hizo también fatal. Es que lo hizo fatal. O sea. Por favor. Señores. Actores de doblaje. Yo sé que ustedes tienen que ganar su dinerico. Para llevar el pan a su familia. Pero por favor. No nos destrocéis las películas. Joder. No nos destrocéis las películas. Que hay mucha gente. Aquí en España. Que vemos. El 99% de las películas. Yo las veo. Dobladas. Porque es algo que vemos. De siempre. Porque no queremos estar perdiendo tiempo leyéndolo. Para no perdernos ninguna escena de la pantalla. Y no te cuento. Porque si estamos leyendo. Pues hay veces que te pierdes. Algún mínimo detalle. Y te puedes perder. ¿Vale? Uno guiña el ojo. Ya. Te lo has perdió. Te lo has perdió. Qué guiñalo. ¿Vale? O sea. Más o menos. Para que entendáis. Entonces. Bueno. Aquí en España. Lo habitual es. Verlas dobladas. ¿Vale? Hay gente también. Que las ve subtituladas. Y también. Mucha gente. Pero. En general. Yo pienso que la gran mayoría del público. Los ve dobladas. Y bueno. El caso es que. Es algo que tenía que decir. Aparte de que. Los actores de doblaje. De Aladín y Yasmín. Cuando cantan. También son. Malísimos. O sea. No dan el. El. El pego. Vamos. Ni de coña. Incluso en la escena feminazi final de Yasmín. Que está cantando. Tú ves que la actriz. Les. Se le hincha la vena del cuello. Ahí. Ahí. Que está cantando. Y se le hincha la vena. Y. Y ves. Y oyes. Oye la cantante. Como está cantando ahí. Ay. Y dices. Tío. De verdad. O sea. Es que. Es que no. No pega. O sea. No contrasta. Tío. O sea. De verdad. Aquí tienes que poner una. Una. Una tía. Que. Que se deje la voz. Que se deje la voz. Gritando. Porque. Porque se le está hinchando la vena. A la actriz. O sea. Se le está hinchando la vena. Y no. Y no da el pego. No llega. No llega a ese nivel. O sea. El doblaje. En las canciones. Tan malísimo. O sea. De verdad. Que es. Es lo peor. O sea. Aquí. El que ha hecho el director de casting. De Aladín. Por favor. Que se le haga mirar. Eh. Digny. Por favor. Que le despida. Que le despida. Y no lo vuelva a contratar. Nunca más. Porque es el peor. De los peores. De. Eh. Reparto que he visto yo. De casting. Que he visto yo. De hace muchos años. De hace muchos años. Que he visto yo. De los peores repartos de casting. Que he escuchado yo. De verdad. O sea. Por favor. Así que bueno. Eh. Estábamos hablando. Del tema de. De Jafar. El tema de que. Lo cambiaron y tal. Aquí ponen un tío. Que está súper mal adaptado. Eh. Porque en vez de poner un tío. Mayor. ¿No? Muy adulto. Que contraste. Cuando te pide el matrimonio con Yamin. Que el otro te diga. Pero que dice. Me voy a casar yo con este hombre. Por favor. No. Aquí claro. Aquí te lo piden un poco. Ya no contrasta tanto. ¿No? Un poco queda así. Pero realmente. A mí. Me convenció. El actor. Me convenció. Esto no cabe. Haciendo de Jafar. Lo vi. Un tono muy serio. Así enseñando los tiendes. Así como enfadado y tal. Con muy sombrío. Con los ojos así. Lo vi. Lo vi bastante. Bastante bien el actor. Dentro. Dentro de lo que cabe. ¿Vale? A mí me hubiera gustado. Un tío como. Este como. Will and the Fog. O algo así. Yo que sé. Me habría gustado otro. Otro actor. Para el papel. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. No. No estuvo mal. No estuvo mal. ¿Vale? Eh. Bueno. No todo va a ser mal en la película. Por si no. No lo habría puesto un 5. ¿No? Y bueno. El tema de la sirvienta. Pues ya os he dicho antes que. Que dentro de lo que cabe. También me convenció el personaje. Pienso que está. Bien metido. Bien argumentado. El personaje de la sirvienta y tal. La historia. Con el genio también. Me parece que está bien. Me hizo gracia en algunos momentos. El baile que tienen ahí. En esa escena de. Así también estuvo bastante bien. Y. Y bueno. Que más cosas por comentar. El tema de la magia. De que ha perdido la película. ¿Vale? Que tengo aquí preparo un pequeño guión. La película ha perdido totalmente la magia. Porque. La mayor parte. De las escenas mágicas. De la película original. No están en la película. Escenas mágicas. Me refiero a efectos visuales. ¿Vale? Con CGI. Transformaciones. ¿Vale? Tú. Ven la. La canción. De. No hay un genio tan genial. ¿Vale? La que están dentro de la cueva. Vamos a ver. Ahí. Faltan un montón. Pero un montón. De animaciones. Pero un montón. Que yo cuando. Esa fue la primera vez de la película. Que a mí. Me decepcionó. A mí. Esa fue la primera vez. Porque antes de eso. Teníamos la escena de ágrava de Aladín. Corriendo por los tejados y tal. Y me convenció. ¿Vale? La adaptación que tiene así un poco la película. Dentro de lo que cabe. Me convenció. Pero ya cuando llegan a la cueva de las maravillas. Y empiezan a cantar. Dije. Ya está. Aquí ya ha decaído. El genio cantando también. Malísimo. Ya lo he dicho antes. Tanto como por el rap. Por la adaptación. Por los. Las animaciones. Ya os digo. Faltan un montón de animaciones. Pero no solamente en esa escena. Sino en después. Después en las animaciones de la canción del príncipe Ali. No sé. Vemos a Will Smith cuando se mete detrás de los niños ahí. Hablando y tal. Es el propio Will Smith. Todo el tiempo no se transforma. Solamente vemos cuando se suba a una azotea. Que se disfraza de mujer. Que ahí. Realmente a mí. Me hizo gracia. Me hizo gracia en su momento en el cine. Pero luego. Pensándolo. Fríamente digo. Es que faltan muchas más. Faltan muchas más animaciones ahí. Y os digo que parece él. El director de fotografía. De fotografía. De coreografía. Cuando está debajo. ¿Vale? Dirigiendo a todos ahí. Haciendo su bailecito guay. De rapero y tal. Y a mí. Me decepcionó profundamente. Toda esa parte. No. No me gustó. Así que bueno. Ya por último comentar. La parte final. Que ya hemos comentado. Que. Es súper lamentable. Que hayan eliminado. Esto es. Súper lamentable. Que hayan eliminado la canción. De Jafar. ¿Eh? El viaje eterno. Hasta el mismo infierno. Hasta nunca. Jamás. Ali. O sea. Esa escena. Es. Es. Tendríamos que haberlo visto. Por favor. Eso. Eso. Cuando no lo estaba viendo yo. En el cine. Dije. Ay. Dios mío. Que me han quitado la canción. De Jafar. Cuando. Cuando él descubre. Que él es Ali. O sea. Cuando él descubre que Ali es Aladín. Lo destapa ahí. En plan. Toma. Mentiroso. Te voy a destapar. Y utiliza. Una versión. Del príncipe Ali. Pero. Versión maligna. Para destaparlo. O sea. Es una. Es una. Vamos. Es una genialidad. Cuando se hizo eso. En su momento. Y aquí te lo sustituyen. La canción de Jafar. Te la sustituyen. Por una canción feminazi. Una canción. De Yannine. Un poco. Diciendo. Que no la van a. Que no la van a. A poner de rodillas. O algo así. Como que no la van a tumbar. Algo así. Van gritando. Y tal. No sé cuánto. Una escena así. Con fantasía. O sea. Con un poco hipotética. Y tal. Y luego nada más que se acaba la canción. La hace. O sea. Vamos. De verdad. Que esa escena. Súper lamentable. Súper lamentable. Me pareció. Súper lamentable. Innecesaria. Totalmente. Innecesaria. Porque ella no es la protagonista de la película. Ella no es la protagonista. La protagonista es Aladín. Y su historia. De cómo superar la mentira. Y de que él ha estado todo el rato mintiendo. Y de las consecuencias que tiene mentir. ¿Vale? Tenemos toda la parte de que meten a Yannine. En el cubo de tiempo. De que si este está acabando el tiempo. La meten ahí. Cuando se transforma. En la serpiente. Que se. Pierde. Ese simbolismo. Ese simbolismo que tenía. La serpiente gigante. Con el bastón. Con el propio bastón de Jafar. Que es la serpiente. Con esa magia. ¿No? No tenemos. En cambio nos meten. Que Yago se transforma. En un pájaro gigante. Que les está persiguiendo por la ciudad. Pero ¿quién cojones quiere ver eso? ¿A quién cojones se le ocurrió esa idea de mierda? La gente lo que queremos es ver. La serpiente gigante. Tío. La serpiente gigante. Joder. Que es el simbolismo. Ya os digo. Que el que escribió el guión de esta película. Perdió todo el simbolismo. Se ve que no se estudió bien la original. Y perdió todo el simbolismo. Que si la serpiente. Que si lo de confías en mí. Que si la trama principal de la mentira. También la perdió. El tema de las reglas de los deseos. Eso también se perdió. Las canciones que te meten en rap. También. O sea. Se ha perdido la esencia original. También perdida. De verdad. Que muchas cosas que me contrastan mucho. Ya os digo. Como adaptación. Le pongo un uno. O sea. Como adaptación. Un uno. Porque vamos. Porque la producción me parece que está bien. O sea. Y. De todo el gabe. El reparto y tal. Bueno. Algunas cosas chocan. ¿No? También cuando vemos a Will Smith. Con la piel azul. Eso. Choca muchísimo. ¿No? Al final te acostumbras un poco. Pero al principio. Choca mucho. Y cuando lo enseñaron en los trailers y tal. Chocó muchísimo. Ya vas un poco. Con la lección aprendida al cine. Y bueno. Al final. Pues lo asimilan. ¿No? Y tal. Pero. Contrasta mucho. Choca mucho. Porque no parece. Un dios. No parece un dios animado. Porque eso debería ser. Una deidad. ¿No? El genio debería ser como una especie de deidad. Y estar como. Más animado. ¿No? Y aquí va a ser muy humanizado. ¿No? Está claro que. Claro. Will Smith. Tiene que salir su careto. Tiene que salir. Porque él es Will Smith. Claro. Tiene que salir ahí. Y. Y claro. Bueno. Así que por nada. Señores. Eso es un poco mi opinión general de la película. Y. Y nada. En resumen. Pues eso. Tiene sus pocas virtudes. Esta película. Y tal. Pero bueno. Vuelvo a repetir. Que para la gente que a lo mejor no vio el original. Y a lo mejor gente más permisiva. Pues. Pues puedes ir. Pasar el rato. ¿No? Estar un peli entretenida. Está escrita. O sea. No te pierdes. ¿Vale? El guión está bien escrito. Dentro de Gave. Aunque ha perdido toda la esencia. Todo el trasfondo. ¿No? Ya os digo. Toda la escena. Por ejemplo. La discusión del genio con Aladdín. El tema de que me has mentido y tal. Ha perdido mucho trasfondo. Mucho a potencia. Ha perdido. Y. Pero bueno. Como película. Pues. Puede estar. Te tenía. Y poco más. ¿No? Ya está. Así que. Pues eso. Yo al fin y al cabo. Le pongo. Esto. El cubo de. De decepción. El cubo de decepción. Porque. Claro. Esperaba. Algo mucho mejor. ¿No? De. De todo esto. Y. Y bueno. Por ejemplo. El mono. Está bien. Tal. Los efectos visuales. Están muy bien. En general. Los efectos visuales. Están genial. Están genial. ¿Vale? O sea. El CGI. Y todo eso. A mi parece. La producción está muy bien. Está muy bien. Otra cosa es. Que me falten. El 90% de las animaciones originales. Y aquí han metido alguna otra por ahí. Pero bueno. La producción visualmente. La fotografía. Y todo eso. Está muy bien hecha. ¿Vale? Es un poco. Lo bueno que puedo hablar de ella. Así que. Pues nada. Señores. Yo he hecho esta crítica. Porque. Varios de vosotros. Me la habéis estado pidiendo. En los comentarios. Me la habéis. Que hicieron. Una crítica de Aladín. Porque muchos de vosotros. Creo que. Os habéis sentido. Un poco como yo. Un poco más. Tan. Defraudados. ¿No? Como yo. Y. Aunque. Bueno. La película ya se estrenó. Hace un mes. Pero. Pero bueno. Tenía ahí pendiente. De hacer un vídeo de Aladín. Estaba así un poco dudoso. Si hacerlo o no. Porque salí cabreado del cine. Pero como muchos. Me lo habéis estado pidiendo. En los comentarios. Pues al final dije. Venga va. Voy a hacerlo. Porque. Por vosotros. Más que nada. ¿Vale? Por vosotros. Así que bueno. Por nada señores. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad. Si sois nuevos en el canal. Os he hecho. Os recomiendo. Que veáis. El resto de vídeos. Que tengo por ahí. Por el canal. Que puede resultar. Interesantes de ver. Si os ha gustado este vídeo. ¿No? Dejadme el pulgar arriba. Y recordad. Hacerle caso. Señor Yoda. Si todavía no lo habéis hecho. Suscribirte deberías. Mi joven. Padua. Venga. Que la fuerza se acompañe. Y buen destino. Buen destino. Buen destino. Buen destino. Es una tanga. ¡Gracias!